Lo interesante de la pregunta sobre la guerra entre la inteligencia artificial es una dialéctica muy habitual. Hablar una guerra entre China, que sí que todas las predicciones hablan que en cuestión de pocos años, cuando va a pocos años, dos, tres años, cinco años, va a tomar el liderazgo mundial, el inteligencia artificial, pero el liderazgo puede ser muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, en aplicaciones, puede ser investigación. Todavía en estos momentos en investigación Europa tiene liderazgo sobre Estados Unidos y sobre China, aunque a veces nos parezca lo contrario, porque sobre todo las empresas que más llaman las atenciones están en Estados Unidos. Pero a otros niveles sí que puede pasar que realmente Europa se pueda quedar atrás, también por el tamaño. Y por un tema de coordinación y también por el tema de restricciones. Es decir, que en China la apuesta es mucho mayor, en Europa la apuesta también es importante, pero yo creo que los últimos informes que han aparecido de la Unión Europea también van en el sentido de cómo podemos hacer que la inteligencia artificial sea beneficiosa para los ciudadanos, cuando realmente en otros países no sé cómo podemos hacer que la inteligencia artificial genere dinero para... Entonces son dos objetivos muy diferentes. Claro, al final lo que nos puede pasar es que en Europa, un poco por intentar regular demasiado o ver cuáles pueden ser las limitaciones que tenemos que poner en la inteligencia artificial, perdamos el tren. Yo no hablaría de perder una guerra o una carrera, como la carrera espacial, pero sí que podemos perder un tren y yo noto un poco esa sensación. Y claro, depende también de los países. Yo creo que, por ejemplo, el Reino Unido y Alemania yo los veo muy bien, pero luego hay otros países que no ponen esa prioridad encima de la mesa, por ejemplo España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!